Preguntarte ya por un nuevo trabajo, un nuevo microciclo, son pocos, pero sin duda alguna para trabajar ya los partidos que se vienen, importantes. Así es, son juegos muy cruciales los que tenemos ya muy cerca, sabemos que hay que ganarlos como de lugar y en cualquier momento que se pueda trabajar pienso que es bueno, así que sacaré provecho a estos días. Ahora, ¿cómo tratar de olvidar rápidamente lo de República Dominicana y enfocarse en estos dos partidos que son cruciales? Pues hay que tomar nota de lo que se hizo mal y en ese aspecto trabajar para que no vuelva a suceder. Los rivales en su casa siempre son bastante complicados y ya nos ha pasado facturas en esta competición, así que tenemos que estar muy bien físicamente y en todos los aspectos para poder ir allá y ganar el partido. Aún no están todos los jugadores, Alex, entonces ¿qué tanto puede afectar esto de alguna manera en un microciclo? Que la verdad se trabaja poco, pero no están todos todavía. Así es, lo mejor es que estudia todo el grupo completo, pero los que están hay que trabajar con la mayor disposición, alcanzar las órdenes del cuerpo técnico y trabajar lo mejor que se pueda, aprovechar estos días, el tiempo es oro en selección. Así que estamos acá y esperamos que la competición venga pronto para poder ir y buscar puntos fuera de casa. Alex, hay ausencias, pero también hay algunas incorporaciones y de hecho algunos que ya conoces porque son tus compañeros en Santa Tecla. Claro, contentos por todos los que han venido, todos tienen muchas ganas de aportar, así que estamos abiertos a trabajar todo lo que se pueda en esos tres días y obviamente esperamos esas fechas de comienzo. Bueno, son dos partidos que visitan. Claro, complicados, como lo repito, son rivales que en su cancha quizás uno se acomoda al tipo de juego y por eso nos ha tocado sufrir, pero esperamos que esta vez no sea así, que el equipo sea ordenado y sepa completar las ocasiones que pueda tener en Caracol. Gracias.